y carolina con cada llamando a sus paticos dale like dale 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 ya mira que viene por ahí y por ahí viene tía surey dale tílale ya patico 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 pero acaba de tirarle pero patico 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 y por qué tú le echas comida a los paticos porque si tú le echas comida a los paticos patico 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 mira veo un pato allá volando si viene por allá ¿Por que tú le echas comida a los paticos paticos ? pancitos pero porque hay de los animales y los cuida tu cuida los animalitos y los perdidos cuando perdidos bien como se llaman los de mananza y 4 perdidos dijeron patico no y en un like entonces muy importante echarle comida los animalitos para que yo coma de saludable yo cuando sea grande voy a cuidar a los animales a todos los animalitos y también voy a hacer bailarinas voy a cuidar a los animales y bailarinas que linda y apúrate que da uno este lo voy a compartir dale dale apúrate 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 aquí coman bastante dale dale y aquí tenemos el guardia a quien tu sabes y a quien tu sabes el guardia a mi ya si dame ese pico de la mitad ya coge ese pati coge lo pati échalo tu bueno mañana buscamos más pancitos para echarle a los animalitos oíte cuidado no te caes ahí bye 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 Gracias.